que es el director de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan y también está el licenciado en Enfermería Gastón Santana que es el coordinador del Programa Nacional de Formación de Enfermeros. Para hablar un poco de la realidad, es un área, la educación, que es muy rica en contenidos, que a veces, algunas áreas, porque no tenemos demasiado tiempo en los medios por ahí, no le damos el tiempo necesario que debiera tener, porque se debe difundir. Y acá tenemos a Jorge, que es un amigo que además conoce mucho de esto y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo un poco de tiempo que tenemos. Jorge, ¿cómo le va? Un gusto, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido. Jorge, usted pertenece al área técnica, tiene muchos años en la docencia porque viene de escuelas incluso del departamento de Hacha. Sí, de agrotecnicas. Estuvo en la subdirección y ahora ya desde hace poquito, ¿desde cuándo? Desde diciembre ya en la dirección. El primero de enero del 2022. Ah, el primero de enero. Sí. Bueno, muchas gracias Omar. Agradezco a las autoridades del canal el interés por la educación técnica porque en realidad en los mejores años de la historia de nuestro país ha tenido mucho que ver esta posibilidad que se tiene a través de la educación técnica en la inserción laboral. ¿Saben qué? Ese es un tema que yo pensaba el otro día cuando se hacía la presentación de Buenos Aires. Ya vamos a hablar de todo eso, ¿no? Cuando se hacía las escuelas técnicas del presidente, de las 100 escuelas técnicas y todo lo demás, ¿no? Es el momento que me parece que más vamos a necesitar de las escuelas técnicas en la República Argentina por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Sí, es así. Omar, primero, un minutito. Quiero agradecer a la señora Cecilia Moncho Trincado, la señora Ministra de Educación por la confianza al permitirme este nuevo desempeño profesional. Agradecerle al señor gobernador que renueva y a su secretario Luis Rueda que renueva esa confianza en mí y en la cual en mí quiero que traten de ver a todo un equipo de 22 personas. Son para decirte el número exacto. Son 22 personas las que trabajamos en un equipo financiado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, que a través de la Ley de Educación 26058 es la Ley de Financiamiento Educativo para las Escuelas Técnicas. Me tocó participar hace unos días, estuve en contacto contigo desde Buenos Aires, me tocó participar de la Mesa Federal de Educación Técnico Profesional, la número 138. Y ahí hay varios aspectos para abordar, pero si tú quieres te puedo comentar un poquito cómo estamos con el tema agrotécnica, técnica, capacitación laboral, que es un panorama general de todo. Vamos a empezar por ahí, empezamos por ahí y después nos vamos a ir ya desgranando porque son todos importantes, ¿no? Sí, exacto. Así que cuéntenos. Bueno, como vos decías bien, me tocó el año pasado estar en la subdirección de Educación Técnica, que me permitió trabajar con las 12 escuelas agrotécnicas. Actualmente, como director de Educación Técnico Profesional de la provincia, tengo que trabajar con las 12 agrotécnicas, 14 escuelas técnicas y 82 escuelas de capacitación laboral. Esto que implica un gran desafío. Capacitación laboral, los nuevos marcos de referencia que establece el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, tienen que ver con las certificaciones de las escuelas técnicas y agrotécnicas. Necesitamos imperiosamente hacer la transformación de las escuelas de capacitación laboral en formación profesional, porque toda certificación que se emite a través del INET tiene validez a nivel MERCOSUR, a nivel, si mañana se disolviera el MERCOSUR, tendría validez en todos los países que la integran. Al respecto, tuvimos el año pasado una fuerte impronta que tuvo que ver fundamentalmente con jerarquizar las prácticas profesionalizantes de nuestro alumno. Ustedes compartieron algunas notas de los convenios que hemos ido realizando, por ejemplo, con la Universidad de Río Cuarto, que tiene que ver con la Facultad de Veterinaria y Agronomía, y también con la Sociedad Rural de Río Cuarto. ¿En qué aspecto con la sociedad rural? Los emprendimientos ganaderos y agrícolas de esta zona colindante con la pampa húmeda son muy ricos para hacer prácticas formativas. Por ejemplo, es una política que la vamos a continuar ahora. Vamos a ver en qué grado lo podemos hacer. Si Dios quiere, nuestros alumnos técnicos agropecuarios, después voy a hablar de las alternativas de técnicas, nuestros técnicos agropecuarios van a viajar aproximadamente una semana, pero lo rico de todo esto es que estos establecimientos tienen ingenieros agrónomos y tienen veterinarios que se trasladan todos los días al emprendimiento y cuando llegás a un rodeo de 5.000 vacas, por ejemplo, el veterinario tiene una cirugía menor, tiene un parto, tiene una cirugía mayor y todo hace que nuestro alumno lo viva en un día, por ejemplo. Entonces es de una riqueza grandiosa para nosotros en la formación profesional. Esto se lo vamos a adelantar el próximo lunes que tenemos reunión con 70 directivos de escuelas técnicas y agrotécnicas y el martes con las escuelas de capacitación laboral. Otra política ha sido, por ejemplo, en el tema de la escuela de tecnología, particularmente queremos que, y esto es una decisión de nuestro gobierno, de nuestra ministra, poner en relevancia lo que fue o lo que es la principal actividad agrícola de la provincia que es la vitivinicultura. Terminamos hoy una reunión con el Consejo de Enólogos, con el Centro de Exalumnos de Enología y en 15 días tenemos una reunión con las dos cámaras bodegueras, con el Centro de Enólogos, el Consejo Profesional de Enólogos, porque bueno, estamos en vísperas de un proyecto de mejora del campus productivo de enología que hoy aparece a Greste, aparece, vamos a lograr la convergencia para que ese sea un lugar no solamente educativo, sino que sea recreativo a la vista y que sea también, porque no, una parte del pulmón de la ciudad de San Juan. Es importante que es eso que está diciendo el profesor, porque además la Escuela de Enología es una parte importante para la comunidad sanjuanina, no solo educativa, sino en general, por el lugar en el que está ubicado y todo lo demás, por lo que representa. Claro, te cuento un detalle que lo pinta tal cual es esta situación, Omar, y discúlpame, es el hecho de que desde que se separara la enología de nivel medio con el Instituto Superior de Enología, el Consejo no volvió a dar matrícula a los enólogos de la provincia. Así que tenemos, en ese aspecto hay una generación que no ha podido lograr la matrícula de enólogos. Entonces, el retorno, estamos en una reunión el próximo jueves con el nuevo director de Educación Superior, el profesor Carlos Canga, la rectora del Instituto Superior, la directora de nivel medio, para que también, por pedido de todas estas organizaciones que son quienes llevan a cabo la principal actividad vitivinícola de la provincia, por pedido de todos ellos, no solamente que se junten las dos instituciones, sino también el hecho de tener este campo productivo y por qué no una etnoteca sería el término que cabe que pudiera. Al respecto, te comento, el director de Educación Secundaria Técnica en la Mesa Federal, el director de Chubut, mi par de Chubut, Alejandro Carnoya, me pedía el hecho de viajar a la provincia por tres temas que ponen de vanguardia a la provincia, me parece. El primero de ellos tiene que ver con la actividad vitivinícola, porque la Patagonia está comenzando a desarrollar su actividad vitivinícola en lo que es la meseta, el centro, ni el mar, ni las montañas, en el medio. El otro aspecto que vamos a estar seguramente visitando el INPRES con mi equipo tiene que ver con la educación sísmica. Ellos nos van a visitar para también llevar a cabo el tema de la educación sísmica y me está faltando, Agostina, otro aspecto también que tiene que ver con la formación nuestra, que una delegación de productores, de docentes, de Chubut, estaría presente con nosotros aquí para abordar todas estas temáticas. Me encanta porque tiene involucrado a todo el equipo, ¿no? Esto arrancó con esto, ¿no? Es decir, destacar el trabajo del equipo, ¿no? Sí, es importantísimo. Nosotros, a través de este aporte, por dar una cifra redonda, ¿no? El INET aporta a la educación secundaria técnica de San Juan 160 millones y se hace a través de un plan de mejora integral y se hace a través de planes territoriales. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que ser responsables y esa es mi responsabilidad de que nuestro equipo de trabajo haga lo que realmente necesitan nuestras instituciones escolares y, bueno, tenemos un desafío muy grande con capacitación laboral. Necesitamos que comience a entregar certificados, como te decía, de validez nacional y Mercosur. Bueno, no sé si vamos al plano nacional porque me parece importante esto. Profesor, usted estuvo en Tecnópolis cuando el presidente anunció la construcción de 100, el financiamiento para la construcción de 100 escuelas técnicas en el país. Pero además, estuvo en la reunión del INET en la que usted hablaba, en la que se hablaron otros temas también, ¿no? Sí. Bien. Respecto, por tomar después los minutos que vos puedas darme en lo principal que es esta nueva oferta educativa, educación profesional secundaria. Tenemos novedades respecto de Finestec, se ha ampliado, o sea, es un programa a través del cual las personas que no pudieron terminar y no tener su título de técnico lo puedan tener. Se ha ampliado a lo que ha sido directamente el 2020 y el 2021 también. Así que el equipo, hay una responsable, una coordinadora de programas, que entre otros programas tiene Finestec, tiene programas para la juventud, las salidas que tienen que ver con las prácticas profesionalizantes. Y bueno, al respecto también decirles que, bueno, vamos a comenzar y por eso la presencia de Gastón aquí, que tiene que ver con el tema de enfermería, comenzar. Nosotros ya tenemos, vamos a tener próximamente un instituto superior de formación de enfermeros en Pocito. Así que, bueno, comenzamos a trabajar fuertemente en este sistema que después enseguida Gastón nos va a comentar. Al respecto de la mesa federal, más allá de los temas, aulas, talleres móviles, nosotros detrás del campus productivo de neología, también ahora estamos buscando el financiamiento de lo que sería el centro de formación profesional, el centro móvil de formación profesional. Es decir, aulas, talleres que tienen que ver con textil, soldadura, lo que es todas instalaciones sanitarias, informática. Comentarte dos casos que valen la pena de las seis aulas, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con la Cámara Argentina de Software y con la Cámara Provincial de Software, con la Unión Industrial, en lo que va a ser un, con el aula-taller móvil, una trayectoria de formativa en programadores. Estas personas que se conocen, que trabajan en el domicilio, en el diseño de software. Los charlamos el otro día con Fernando Nieto, de la Unión Industrial Jóven, precisamente esta articulación que están haciendo. Bien. Qué bueno, ¿no? Por ejemplo, una instancia superadora para comentarle a los televidentes, porque los podríamos cansar, pero por ejemplo con textil, más allá que ya hemos cumplido un ciclo con corte y confección, la idea es, por ejemplo, ahora va a ir el aula textil a Carpas de San Juan. Entonces, la idea que quien sea su principal diseñador es el que dé esta capacitación, no solamente para personas que se van a insertar, porque ya está pasando con las aulas-talleres, se hace una formación de 20 personas y 10 o 15 las están llevando a las empresas, lo cual nos alegra porque el objetivo es la inserción laboral. Pero fíjate la vuelta que le hemos buscado al tema de textil. Estos diseñadores, también nosotros vamos a pedir, entre comillas, a nuestras escuelas de capacitación laborales, a las profesoras de corte y confección, a los profesores que tengamos en ese área de formación que asistan a estas trayectorias. ¿Para qué? Para que puedan perfeccionarse, actualizarse con las tecnologías que hoy están, que ya no son las mismas de otra hora. Entonces, y también, una vez finalizado, vamos a pedir una práctica profesionalizante para ese profesor en la empresa asociada. Es decir, nosotros, por ejemplo, con industria Indumet, que se conoce, industria metalúrgica, en la formación de soldadores. Es perfecto, a nosotros nos encanta que se perfeccionen las personas y que puedan insertarse laboralmente como ha ocurrido. Pero también necesitamos que nuestro profesor de metalurgia en capacitación laboral esté en el aula-taller y pueda perfeccionarse. Pero bueno, tengo que volver a lo que fue Buenos Aires. La Mesa Federal, el principal, estoy tratando de hacerte una síntesis, Omar. Sí, es mucho. Es mucho. Pero bueno, el principal es decirle a nuestra comunidad que, bueno, que gracias a esta gran participación que tiene nuestro gobernador, un gran gestor, a nuestra ministra, decirle que, bueno, estamos en representación de la provincia en esa mesa y tiene que ver con el hecho de esta nueva oferta educativa. Es una oferta destinada específicamente a alumnos entre 15 y 18 años, que hayan abandonado una escuela de nivel medio o que hayan abandonado una escuela técnica o hayan abandonado una escuela de capacitación laboral. La idea es cumplir con dos objetivos. La primera es que tengan finalizado el secundario, que por ley, por la ley 26.206, ley de educación nacional, el Estado debe garantizar de todas las personas la finalización de la educación secundaria. Esa es una. La otra es la de formación profesional. Por ello, me parece, sí, humildemente, en lo que uno puede saber, que ha sido muy acertada y va a ser muy apetitosa, por darle un nombre, esta trayectoria de formación. ¿Por qué? Porque los que se van a recibir van a ser bachilleres especializados en... Bachilleres especializados en producción agropecuaria, bachilleres especializados en agroalimentos, bachilleres especializados en electrónica. Es decir, lo que se busca hoy, que ese alumno que deja las trayectorias formativas del secundario muy tempranamente para trabajar, ofrecerle una trayectoria que tiene que ver con una flexibilización de tiempos y espacios, porque cómo está organizada y en función de eso brindárselas. Es decir, ir en busca de aquellos que aún no están incluidos en el sistema educativo. ¿Qué es lo que tenemos hoy, concretamente? El INET nos ha pedido a todas las jurisdicciones, a las 24 jurisdicciones, nos ha pedido iniciar con 500 ofertas educativas de estas. 500. 500 en todo el país. En todo el país. Entonces nosotros, como equipo, ya estamos... Yo llegué ayer a las horas de la siesta y ayer a las 18 estábamos reunidos y se ríen porque es así. Ayer a las 18 ya estuvimos trabajando en lo que es esta... Porque nosotros, como equipo de educación técnica, tenemos que elevar a la subsecretaria de planeamiento, a la señora ministra, a la secretaria, las posibilidades que tenemos. Estamos pensando en algunas zonas, por dar un ejemplo, que han quedado un poco huérfanas de esta formación secundaria. Por dar un ejemplo, entre Rivadavia y Sonda, la bebida, algunos otros lugares así, pero obviamente tenemos que tener la matrícula y en eso estamos haciendo el relevamiento pertinente. Rápidamente, ¿cómo va a estar estructurado? Lo principal es el eje de formación profesional. Es decir, va a haber un instructor o un profesional en electrónica. Él es el que traza la estructura principal de esa trayectoria formativa. Y después van a haber cuatro profesores que van a ir acompañando, un profesor de matemática, un profesor de lengua y lengua extranjera, uno profesor de ciencias naturales y uno de sociales. El alumno lo puede hacer en dos años y lo puede hacer hasta en cuatro o cinco años. Hasta con esa flexibilidad. Y se trata de módulos. Repito, yo también pregunté, y lo pregunté en Inés de Buenos Aires en la mesa, y digo, ¿qué pasa con nuestros alumnos técnicos que se quieran ir allí? Por ahora no hay pensado movilidad. El alumno que eligió formarse como técnico, le pedimos por favor que siga formándose como técnico a lo largo de los siete años. Por ahora esta es una oferta que viene, como te digo, a buscar la inclusión de aquellos que van a ir. Claro, rescatar el que se desinculó, el que por distintos motivos no pudo continuar. Y además darle la doble posibilidad. ¿Cuántas escuelas más o menos calcula, estima, que podrían incluirse en la provincia? En ese aspecto el presidente hizo el lanzamiento de 100 escuelas que se van a construir durante el 2022 y serían inauguradas en el 2023. De esas 100 escuelas, depende. Esto lo va a establecer el consejo y seguramente el señor gobernador va a tener una gestión preponderante sobre esto, seguramente estoy convencido de ello. ¿Qué tiene que ver? Que si es equitativa, alcanza para cinco escuelas por cada provincia. Pero por lo general, el sistema educativo se maneja por algo que nosotros conocemos mucho, que es una función polinómica. Que es una función de distribución en función de cantidad de alumnos, infraestructura y demás. Si fuese así, serían seguramente dos escuelas las que vengan a la provincia. Pero bueno. ¿Para construir? Para construir. Pero además hay escuelas sedes. Escuelas que vamos a... Exactamente. Gracias por la pregunta porque es muy buena, Omar. Muy buena tu pregunta. Nosotros vamos a buscar ahora escuelas técnicas, escuelas secundarias comunes, donde se pueda llevar a cabo estas trayectorias educativas. Estábamos evaluando con el equipo anoche y se ha comenzado a trabajar sobre cinco, sobre cinco. Repito que bueno, lo vamos a hacer en el menor tiempo posible y con la mayor precisión posible porque seguramente nuestra señora ministra está, creo que la última semana de marzo, está viajando para la reunión del Consejo Federal y allí va a llevar el proyecto de San Juan que seguramente la subsecretaria de Planeamiento, la secretaria de Educación y nuestra ministra le van a dar también su impronta, más allá de nuestro trabajo. Mencionó, usted dio los números más o menos, ¿cuántas son en la provincia de las escuelas? Y si Dios quiere, en el mejor escenario cinco. No, no, incluyendo todas las escuelas técnicas, digo que están bajo su jurisdicción. Doce escuelas técnicas, doce agrotécnicas, doce escuelas agrotécnicas, doce técnicas y ochenta y dos escuelas de capacitación laboral. Y de ese universo, cinco podrían ir, tal vez, algunas... Vamos a ir a implementar. Por ejemplo, tengo la esperanza, se los digo sinceramente, debe haber algún docente de capacitación laboral escuchándonos. Tengo la esperanza de que por allí comencemos la reconversión de capacitación laboral, porque ha quedado muy huérfana. Ha quedado muy huérfana ya las otras provincias, por ejemplo, utilizan siglas, ¿no? Centro Laboral de Formación Profesional o Centro de Educación Profesional. Y nosotros seguimos con capacitación laboral. La idea es que transformándolas podamos, por supuesto, ni el señor ministro ni el gobernador quiere que nadie se quede sin trabajo. La idea es perfeccionar a esos docentes para que podamos reconvertirlos en lo que estamos necesitando. Está perfecto, está muy bien. El martes vamos a trabajar sobre eso en la EPED 5 a partir de las 9 hasta las 14, así que tenemos un vasto trabajo. Bueno, bueno, pero es uno de sus metas, sus objetivos. Sí, 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 exactamente. Está bien. Pobre Gastón, licenciado, lo tenemos ahí un poquito olvidado, pero estamos dejados para el final precisamente porque queremos que nos destaque esto que Jorge decía, quieren darle un gran impulso a esto de la enfermería, ¿no? Claro, el Programa Nacional de Formación de Enfermeros, bueno, es primera vez que estoy acá y la idea es generar un impulso. ¿Qué pasa? Pasa que la carrera de enfermería es una carrera bastante... se necesitan muchos enfermeros y en la facultad, en la universidad, se aceptan pocos para poder estudiar. En la Universidad Nacional de San Juan en este momento entran 150 estudiantes por año. Por supuesto hay más de 1.500 encriptos y todo, pero entran solo 150. ¿Qué pasa? La carrera a nivel económico es un poco difícil, por eso existe una beca en el PRONAFE, es una beca para todos los enfermeros que estudien, donde se pueden inscribir en la misma página para poder ayudar económicamente. ¿Por qué es difícil económicamente? Porque para hacer las prácticas de enfermería te piden muchas cosas, te piden todos los elementos necesarios que los tiene que tener cada alumno y eso no te lo pueden dar, así que directamente lo tenés que sacar de vos para poder llevarlo. También vamos a trabajar en todo lo que es poder darle una mano a cada alumno. Acá con Jorge vamos a ver si podemos ver la posibilidad de poder comprar mochilas técnicas. Las mochilas técnicas son una mochila con un equipo de enfermería que trae todos los elementos necesarios, tensiómetro, liga, trae una caja para curaciones, trae muchos elementos necesarios para poder que el enfermero, el estudiante de enfermería pueda hacer las prácticas tranquilamente en cada establecimiento que se le prevé. Enfermería es una carrera a nivel mundial muy complicada porque hay falta de enfermeros en todos lados y se ha visto ahora en la pandemia la falta de enfermeros que tenemos. Por agregarte un detalle a lo que Gastón te manifiesta, desde la formación superior que tenemos un nuevo director, el profesor Carlos Canga, muy pronto Gastón se va a integrar, nosotros estamos trabajando integradamente entre áreas, un agradecimiento a la señora ministra por la confianza, nosotros próximamente va a estar inaugurándose el Instituto Superior de Formación de Enfermeros en Pósito, como te decía. Entonces ya no va a ser solamente el aporte de enfermeros universitarios, sino enfermeros de formación superior, digamos. Y en ese aspecto le pedía a Gastón que me acompañara hoy para empezar a poner sobre relieve esto que es tan importante y más después de los escenarios que hemos tenido. Totalmente, importantísimo. Sí, sí, la verdad es algo que es muy bueno este Instituto Superior, también tenemos institutos técnicos en los departamentos, en Angaco tenemos un instituto técnico, en Hachal tenemos ahora un instituto que también estudian 50 chicos por año, y la idea es llegar a esos departamentos también para darle una mano a los chicos. Yo soy hachallero y a mí me costó un montón estudiar porque en ese momento no estaba la carrera en Hachal, me tuve que venir a la provincia y me costó muchísimo. Y la verdad es poder darle una mano para que, porque la verdad se necesita un montón los enfermeros, no es una carrera, es una carrera muy necesaria para la provincia, para el país, y a nivel mundial es muy necesaria ya que el enfermero, como dicen, es el que está siempre con el paciente. Es como la mano derecha del paciente ahí adentro ya que el médico viene y da las indicaciones y el enfermero se queda ahí. Es una parte muy importante de la salud y que más desde esta área, que Jorge me dio, gracias a Jorge que me dio esta gran oportunidad de estar acá, de poder dar una mano en eso. Y en los departamentos, Gastón, y vos lo debes saber porque vienen los departamentos, hay una gran demanda, hay gran interés de los jóvenes en la carrera de enfermería, así que es importante que vaya a esos lugares, ¿no? Como lo están haciendo. Una grandísima demanda y ahora la ministra de Salud, una gran gestora con el gobernador, también están gestionando un montón de hospitales, vienen los hospitales, el hospital de Hachal que se va a inaugurar, un hospital nuevo, que se necesitan un montón de profesionales. ¿Y qué más que estar ahí para poder ayudar y dar una mano para que los chicos puedan estudiar y en un momento poder recibirse y poder prestar servicio a lo que es la salud pública? Qué bueno. Omar, te pido un minuto nada más. No sería justo para mí primero agradecerle a la señora ministra, a la señora secretaria, a la señora subsecretaria de Planeamiento, pero también al equipo, no sería nada, te comento así rápidamente, en formación, en todo lo que es el responsable pedagógico es Manuel Ponce, la responsable del programa es la profesora Valeria Menéndez y la responsable de lo que es tecnología, la información y la comunicación, Agostina Bernal. Un agradecimiento. Detrás de ellos hay dos o tres profesionales más. El equipo jurisdiccional lo componemos 22 personas con un perfil profesional bien definido. Veo y me encanta porque veo que es gente muy joven. Muy joven. Sí, gracias a Dios, me ha tocado acompañarlos a ellos y a nuestra subdirectora, no me quiero olvidar, me acompaña en la gestión la profesora Analia Andrada que hasta hace muy poquito, hasta diciembre del año pasado, era vicedirectora de la Escuela Técnica Obreros Argentinos. Bueno, Jorge, lo vamos a convocar para después, más adelante a todo el equipo, a los chicos para que se vayan a conocer estas cosas. Sí, perfecto. Está todo lo que tiene que ver con los distintos programas que te dije. Cuando ustedes lo necesiten, ya van a estar en coordinación contigo, van a venir a explicar todo lo que estamos haciendo. Nuestra obligación es responder qué hacemos con los 160 millones de pesos que llegan de la Nación. Está muy bien. Nosotros somos un medio de comunicación que llegamos a través de la televisión abierta, llegamos a todos los hogares, los más humildes fundamentalmente, que no pueden acceder a otra vía. Y me parece que es donde más se necesita que llegue la información. Porque por ahí, esto de conocer de qué se trata la carrera de enfermería y todo ese tipo de cosas, así que tienen el canal abierto para cuando quieran. Bueno, Omar, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Omar. Sí, les quisimos mostrar un poco, después lo vamos a invitar con más tiempo para que hablemos de más cosas. No se olvidó de la Escuela Manuel Verdurano de Hacha. No, no, no. Bueno, ya que me lo permite, un gran saludo a la comunidad educativa de la Escuela Agrotécnica Manuel Verdurano, de la que vengo. Muchos años ahí al frente, ¿no? Muchos años. 24 años. Y ha dejado muchas cosas allí. Algunas que no habrá podido concluir, pero seguramente lo hará la gestión actual, ¿no? Sí, dos años y medio de gestión. Y bueno, gracias a Dios nos tocó una época en que podíamos gestionar, fue antes de la pandemia, y gestionamos alrededor de 20 millones de pesos en recursos en aquella época, que no teníamos tractores. Recuperamos uno que teníamos en taller y después logramos dos tractores nuevos más. Vamos a hablar después de todo eso. Esa gestión fue... Hay mucho para hablar y esa experiencia sirve después para volcarla en la función en la que está, ¿no? Exacto. Porque conoce el campo, conoce la realidad de cada una de las escuelas. Bueno, muchas gracias, Omar. Ahí está entonces el director de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación de la Provincia, porque Codorniu, lo acompañó también acá el licenciado Gastón Santana, que es el coordinador del Programa Nacional de Formación de Enfermeros. Así es, ¿no? No tenemos más tiempo, tenemos que ir a los anuncios comerciales. Pausa y ya estamos...